El Día de Hoy Para mí está muito ruim para escutar ele Se tentar deixar um pouco mais claro Quando vivemos em um mundo cheio de engano e iniquidade Este passagem que leímos Essa passagem que nós lemos Descreve uma sociedade Apostatada Uma sociedade Que tem negado A existência de Deus A existência de Cristo A pureza do Evangelho E o juízo final E como consequência disso Esta geração Que Pedro descreve Está em profunda escuridão Está sofrendo Está sofrendo As consequências Os resultados De uma má doutrina Essa má doutrina Isso não vai ter resultados Isso não vai ter resultados A Bíblia é clara Que quando o homem dá as costas a Deus Ele queda entregado Ele queda entregue A todo tipo de esclavitud A todo tipo de escravidão E corrupção E corrupção moral Agora Nós vamos ver esse contexto Aplicando-o muito a nós Especialmente aquelas coisas Especialmente aquelas coisas Que podem danificar profundamente A nossa caminhada espiritual Amém Amém A passagem é muito comprida Então eu vou tentar organizá-la Da seguinte forma Primeiro Vamos ver as características Dos homens ímpios Depois O juízo para esta geração E por último A maneira como Deus guarda A os justos Em um ambiente de profunda escuridão A maneira como Deus Ele guarda os justos Em um ambiente de escuridão Então vamos começar Lendo novamente Então vamos começar Lendo novamente O verso 1 e o verso 2 O verso 1 e o verso 2 Diz aí Aí diz Mas houve também falsos profetas Entre o povo Como haverá entre vocês Falsos maestros E o verso 2 E muitos seguirão Suas desoluições E por causa Assim como no meio Do povo Surgiram falsos profetas Assim também haverá Entre vós Falsos maestros E no versículo 2 E muitos Seguirão As suas práticas libertinas E por causa deles Será infamado O caminho da verdade Aqui se nos mostra Que a maldade E a apostasia Vão prosperar Aqui é mostrado Que a maldade E a apostasia Vão prosperar E muitos Vão seguir esse caminho A Bíblia profetizava A Bíblia profetizava A prosperidade De os homens impíos A prosperidade Dos homens ímpios A prosperidade De seus malas Enseñanças A prosperidade Dos seus ensinos maus A prosperidade De seus caminhos impíos A prosperidade Dos seus caminhos ímpios E dizem que muitos Iam seguir As suas dissoluções E dizem que Muitos iam seguir As suas dissoluções Então Pedro Nos mostra Que a medida Que os tempos Vão avançando Que a medida Que o tempo Vão avançando A maldade Vão avançar A mala doctrina Vão avançar A doutrina má Vão avançar A imoralidade Vão avançar A imoralidade Vão avançar E muitos Vão seguir Esse caminho Esse caminho Amplio Esse caminho Largo Que falou Jesus Um caminho Onde as pessoas Iam ir Então Depois de Dizermos Isto Pedro Ele vai começar A describir As pessoas Que vão Por esse caminho As pessoas Que vão Por esses caminhos As pessoas Que han apostatado De la verdade As pessoas Que tem Se apostatado Da verdade Não somente Vamos ver isso Como Nossro irmão Ayer Lo hablava Tan claramente Como Ontem O nosso irmão Falava Claramente No mundo Religioso Sino A nível General Sino A nível Geral Vamos Ter uma visão Amplia E Muito Clara Aún De Nuestra Generação Descrito Nessas Passagens Vamos ver As características De uma sociedade Impia Rebelde Que tem dado Que tem dado As costas Ao Evangelho De Jesus Cristo Agora A Bíblia Diz Que o justo Vê A casa Do impio E se Aparta E se Afasta Todas Estas Cosas Que Nós Vamos Ver No mundo Caído Todas Estas Cosas Que Nós Vamos Ver No mundo Caído A igreja Tem que Ser Guardada A igreja A igreja Tem que Apartarse A igreja Precisa Se Afastar Porque Isto Pode Ser Um Gran Obstáculo Para Nuestro Crescimento Espiritual Para Nuestro Testimonio Como Hijos De Deus Então Vamos Ver A primeira Característica Versículo 10 La Soberbia Y La Altivez Diz El 10 Y Mayormente Aquellos Que Siguiendo La Carne Andan En Conscupiscencia E Inmundicia Especialmente Aqueles Que Seguindo A Carne Andan En Inmundas Paixões Inmundas Paixões Y Desprecian El Señorido Atrevidos Y Contumaces No Temen Decir Mal De Las Potestades Superiores Y Menosprezan Qualquer Governo Atrevidos Arrogantes No Temen Difamar Autoridades Superiores La Característica De Los Hombres Impios Es La Arrogancia Es Arrogancia Ellos Rechazan Todo Tipo De Autoridad Sobre Ellos Rechazan Todo Tipo De Autoridad Sobre Ellos Rechazan Todo Tipo De Lei Sobre Ellos Rechazan Todo Tipo De Lei Sobre Ellos Rechazan A Dios Porque Para Ellos Dios Porque Para Ellos Deus Una Figura De Autoridad Ellos Desprezan Todo Tipo De Autoridad Ellos Están Contra De La Moral De Dios Contra Los Mandamientos De Dios Contra La Palabra De Dios A Los Falsos Maestros A Falsos Mestres Como Al Mundo Impio No Le Gusta La Palabra De Dios Porque Están En Profunda Rebelión Contra La Autoridad De Dios Soberbios Soberbos Altivos Arrogantes Hay una Palabra Que se Usa Ahí Atrevidos Atrevidos Tolmetes En El Grego Hombres Ousados Hombres Desafiadores Hombres Irreverentes Que No Tienen Temor De Hablar Contra Dios Contra Contra Las Potestades Superiores Contra As Potestades Superiores São Hombres Insensatos Hombres Burladores Hombres Que Desafiam Com Sus Palavras Com As Suas Atitudes A Deus E Sua Palavra Esa 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 Característica De Homres Impios De Hombres Rebeldes De Homres Rebelles De Hombres Condenados De Homres Condenados Ahora Recuerde Mi Hermano Ahora Se Lembre Irmãos Estas Son As Características De Hombres Impios Estas São As Características De Homens Impios Pero Estas Características Mas Estas Características Son Como Que Dios pone delante de nosotros. Para que nosotros nos guardemos. Del mal camino. Es muy peligroso. Ese cristiano. Ese hijo de Dios. Ese hijo de Dios. Que no acepta límites. Que no se somete a la autoridad de Dios. Que no se somete a la autoridad de la iglesia. Que no se somete a la autoridad de la iglesia. Que no se somete a la autoridad de sus padres. Ese hombre. O mujer. Atrevido. Irreverente. Rebelde. Hermanos. Dios crea. Alrededor de nosotros. Unas esferas. De autoridad. Para protegernos. Nuestros padres. Nuestros hermanos de la iglesia. Nossos hermanos de la iglesia. Nossos hermanos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia. Y todo lo que proviene de Dios. Es para nuestro bien. No debemos rechazar. No debemos rejeitar. No debemos rebelarnos. No debemos nos rebelar. Contra la autoridad de Dios. Contra la autoridad de Dios. Esta es la característica de hombres impíos hombres que no buscan consejos hombres que viven bajo su propia sabiduría y altivez hombres cuya autoridad máxima es su propio corazón Lembran de los hombres sensuales que hablábamos Yo siento o yo no siento ¿Quién es la autoridad de su vida? Su propio corazón o la palabra de Dios Primera característica que puede ser muy perjudicial para nuestras vidas que puede ser recuerde a Sansón Nuestro hermano nos hablaba ayer de él Si Sansón hubiera escuchado a sus padres Si Sansón hubiera escuchado a sus padres que le decían No hay suficientes mujeres en Israel para que tú tomes de las mujeres filisteas No existe suficiente mujeres en Israel para que tú tomes de las mujeres filisteas ¿Cuántos problemas se hubiera ahorrado a Sansón ¿Cuántos problemas Sansón ele teria sido poupado deles? Mas Sansón comienza un descenso Mas Sansón ele começa en una decadencia Por causa Por causa De decisiones De decisiones Donde él se revela contra la autoridad de sus padres No es lo que vemos nosotros en el mundo Jóvenes Jovenes Que no escuchan a sus padres Que no escuchan a sus padres Que no escuchan a sus profesores Que no escuchan a sus hermanos en la iglesia Que no escuchan los hermanos en la iglesia Y vemos las consecuencias Sobre sus vidas Sobre sus vidas Altivos Arrogantes Aguente Tenga temor hermano de su arrogancia fuja de su orgullo aprenda a ser humilde aprenda a humilharse aprenda a pedir oración aprenda a aceptar el consejo aprenda a aceptar el consejo respete los límites que Dios coloca en su vida y usted va a ver mucha bendición de Dios en su vida atrevidos primera característica de los hombres impios ahora vamos a leer el versículo 10 perdón, versículo 15 dice han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad abandonando el camino se extraviaron siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor que amó el premio de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta recebeu porén castigo de su transgresión a saber un mudo animal de carga hablando con voz humana refreó a insensatez del profeta segunda característica de estos hombres descritos aquí es la codicia es la codicia versos anteriores decía que ellos que ellos tienen habituado el corazón o exercido en la codicia era una generación codiciosa amante de las cosas materiales una generación una generación materialista materialista ambiciosa ambiciosa una generación que ha exaltado el dinero que ha exaltado el dinero los bienes las posiciones económicas las posse económicas hermanos esto es una gran tentación esta es una gran tentación y más en nuestros días y aún más en nuestros días la gente de nuestra generación están buscando desenfrenadamente el éxito laboral el éxito en el trabajo la prosperidad económica a tal punto que eso se ha vuelto tal vez el más grande ídolo de nuestra generación el más grande ídolo y eso se ha vuelto el mayor ídolo en nuestra generación la gente vive las personas aman trabajan por codicia son terrenales buscan las cosas temporales buscan las cosas temporales y aquí se nos da un ejemplo tremendo hermanos de un profeta parecía ser que era de Dios en un momento y él recibió una oferta una petición le estaban pagando por maldecir al pueblo de Dios estaban pagando a él para él amaldiçoar el pueblo de Dios y él dice ahí el pasaje y dice aquí la pasaje que él se extravió que él se extravió o sea él iba por el camino recto o sea él iba por el camino recto y en un momento se extravió y en un momento él se extravió se perdió del camino se perdeó del camino perdió su foco perdió sus principios perdió sus valores perdió su llamado perdió su llamado por amor al premio de maldad al premio de maldad esto es una gran exhortación para nosotros muchos comenzaron bien muchos comenzaron bien pero en el camino se encontraron con la codicia mas no camino se encontraron con la codicia y se extraviaron eso ha sucedido mucho eso ha sucedido mucho con predicadores con pregadores pastores movimientos movimientos iglesias comenzaron bien comenzaron bien y sutilmente el diablo les desvió y sutilmente el diablo los desvió con el evangelio y la prosperidad para un evangelio y la prosperidad terminaron predicando acabaron pregando por codicia por amor al dinero ahora hermanos seguramente esa no es una tentación para nosotros de manera general pero si hay algo muy cierto sea en el ambiente religioso o en el ambiente secular el diablo va a querer apartarnos de nuestra fe de nuestra vocación de nuestro llamado y muchas veces lo hará a través del premio de la maldad lo hará a través del premio de la maldad lo que es el premio de la maldad aquella propuesta aquella oferta que nos lleva a sacrificar nuestro llamado nuestro llamado nuestras convicciones nuestro ministro nuestro ministro nuestra vida espiritual nuestra vida espiritual nuestra familia tal vez por una bendición económica tal vez por una bendición económica hermanos es tan joven con un llamado grande al ministro con un llamado grande para el ministro él termina su facultad y viene una propuesta de un gran trabajo fuera del país él va a estar viajando mucho él va a estar ganando mucho dinero él va a estar ganando mucho dinero el problema ya no va a poder reunirse ya no va a estar con su esposa ya no va a poder criar a sus hijos ya no va a poder criar a sus hijos pero el salario es muy grande una generación materialista codiciosa diría que gran bendición diría que es una gran bendición que gran prosperidad iría corriendo atrás del premio y muchas veces en ese camino sacrificó su llamado sacrificó su llamado sacrificó su vocación sacrificó su vida espiritual sacrificó su familia la prosperidad el dinero la abundancia que nos lleva a descuidar nuestra vida espiritual nuestra vida nuestra vida familiar nuestro servicio a Dios es una prosperidad maldita es un premio de maldad lo curioso y lo curioso es que muchos de nosotros es que muchos de nosotros quisiéramos queríamos tener más mejor salario mejor casa mejor mejor sueldo mejor salario ahora hermanos ese ensino es pecaminoso este ensino es pecaminoso cuando es pecaminoso cuando es pecaminoso cuando ellos me alejan del camino recto cuando estos ensinos me afastan del camino recto debe tener prioridades que él no puede negociar y mucho menos por dinero una vez le preguntaron a un hombre si por cien dólares él se prostituiría él dijo que no y le dijeron que por cinco mil dólares él dijo que no le dijeron que por un millón de dólares él dijo que tal vez cuál es nuestro precio hermanos esto es muy importante hermanos yo voy a decir esto con mucho respeto hermanos no sé aquí no sé aquí pero en Colombia a las mujeres hoy en día se les hacen ofertas laborales de trabajo económicas y muchas están sacrificando la maternidad el criando a sus hijos y su vida devocional viven cansadas viven agotadas viven esgotadas muchas sufriendo en sus propias casas las consecuencias de hijos abandonados porque el mundo les enseñó que el rol de ellas ya no es adentro sino afuera este es un ejemplo particular de la codicia de nuestra generación ahora puede haber familias que por sabiduría por su situación han tomado la decisión de los dos estar fuera pero por amor a Dios no tengan hijos no tengo hijos yo sé que para una generación conformada al mundo esto es normal para Dios normal ahora ahora cuántos ejemplos podríamos hablar de codicia lo cierto es que si Dios tiene un llamado para nosotros el diablo también tiene propuestas para nosotros no toda propuesta que venga a su vida viene de parte de Dios no toda mejora laboral viene de parte de Dios no todo el éxito económico viene de parte de Dios hermanos eso ha sido un tropezo para muchos cristianos el hermano comienza a descuidar la oración descuidar la lectura va de vez en cuando a reuniones comienza a tener una cuenta bancaria más grande y comienza a volverse superficial él comienza a volverse carnal él ahora solo quiere vivir viajando mejor ropa mejor comida en los centros comerciales él vive una vida cristiana light superficial mundana él no sabe qué es orar ayunar jejuar santificarse servir sacrificarse sacrificarse él solamente vive los afanes de esta vida él no va a crecer él no va a avanzar él no va a avanzar ahora hermanos ahora hermanos evidentemente hay personas que Dios prospera pero nunca permita que su prosperidad económica no vaya acompañada con la prosperidad del alma con la prosperidad de la devoción la prosperidad del servicio la prosperidad del sacrificio nosotros hace poco estuvimos en Paraguay y estuvimos entre unos hermanos que Dios los prosperó mucho tal vez más de lo que nosotros pudiéramos pensar o desear de un día para otro uno de ellos recibió un contrato millonario pero él tomó una decisión él quería vivir de manera sencilla él usó todo lo que recibió para la gloria de Dios y para servir a los hermanos hay una prosperidad que es de Dios que nos lleva a crecer pero en este contexto no solo fue una oferta dicen los versículos anteriores que su corazón estaba habituado a la codicia el corazón de ellos tenía deseos anillos ambiciones codicia y el diablo solamente puso la carnada solamente colocó el anzuelo la carnada a pescar el diablo a través de la oferta solo sacó lo que había en el corazón de balón el dinero muchas veces saca lo que hay en nuestro corazón hermanos debemos tener mucho cuidado mejor poco con Dios mejor poco en consagración con consagración mejor poco pero dando nuestra vida para Él y a veces eso nos lleva a tomar decisiones radicales por amor a Cristo por amor a nuestra familia por amor a nuestro servicio a la iglesia por amor al nuestro servicio en la iglesia recuerden los hombres impios de nuestra generación por amor al dinero van rumbo a la condenación el materialismo está matando a jóvenes adultos ancianos y niños y niños niñas y niñas y niñas evite que su hijo sea criado en la codicia de su corazón si si da todo lo que deseja si le está dando el mejor celular la mejor comida la mejor roupa y eso es el centro de atención a él se lo está llevando para que cuando el otro venga a hacerle una oferta no pueda resistir que Dios nos guarde de la cobiça del amor al dinero del materialismo que vive nuestra generación la tercera característica la inmoralidad vamos a leer el versículo 10 y del dinero hermanos fue tan tremendo que hasta una burra que hasta una mula un animal le dijo a Balaam que eso no era de Dios a veces hermanos hasta los impios hasta los incrédulos nos hablan usted por dinero está sacrificando eso sacrificando su salud su vida su familia sus hijos a veces Dios nos habla hasta por animales a veces hasta por este animal tal vez torpe para hablar a veces torpe para hablar hermanos hay que tener mucho cuidado es necesario tener mucho cuidado porque el mundo como nuestro hermano ayer hablaba claramente como ontem nuestro hermano hablaba claramente nos enseña a vivir y a andar de cierta manera pero el cristiano vive contra la cultura contra la corriente contra la corriente tercer aspecto tercer aspecto inmoralidad verso 10 versículo 10 y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en conscupiscencia e imundicia especialmente a aquellos que seguindo la carne andan en imundas paixones verso 12 versículo 12 pero estos hablan mal de cosas que no entienden como animales irracionales esses todavia como brutos irracionais hermanos Pedro descreve estos hombres como bestias personas que son controladas por sus instintos personas que son controladas por sus instintos personas irracionales y aquí Pedro nos dice que andan en conscupiscencias e inmundicia que andan en imundas paixones aquí se nos describe la inmoralidad y la pecaminosidad del hombre caído a imoralidad y la pecaminosidad del hombre caído personas que se deleitan y se revuelcan en el pecado en el verso 13 dice ya que tienen por gozar de delicia en los deleites cada día tienen el gozar de deleites cada día y en el verso 14 dice tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar una generación inmoral inmunda hermanos hermanos nosotros sabemos por el testimonio de la palabra que una de las cosas que más puede destruir nuestra vida es el pecado la inmoralidad la inmoralidad una promoción que esclaviza para usar antinaturalmente la sexualidad ese pecado es el pecado ofrecido promovido en el entretenimiento hasta ahora mismo en la misma educación y política de nuestros países pero debemos saber hermanos que el pecado no es un juego el pecado esclaviza el pecado destruye el pecado nos lleva a la muerte nos lleva a la muerte lo más tremendo hermanos es que nuestra carne es que nuestra carne tiene una inclinación tiene una seducción hacia el pecado el pecado nos gusta pero no nos confundimos esta generación que Pedro descreve es una generación descarada que no tiene vergüenza por el pecado ahora el cristiano tiene una lucha diaria constante con el pecado el cristiano el cristiano sofre se avergonza llora cuando peca el cristiano toma medidas con el pecado huye del pecado trata el pecado porque entiende las consecuencias del pecado porque él entiende las consecuencias del pecado el pecado es como una gran estafa ahí más adelante se nos dice que es como fuente sin agua más adiante aquí en Pedro nos dice que es como fuente sin agua el mundo con sus falsos maestros y sus falsos mestres promueven el pecado ven disfruta aprovecha la vida aprovecha la vida estar joven conoce conoce prueba prove como nuve sin agua como nuve sin agua que es una nuve sin agua cuando un agricultor estaba trabajando la tierra cuando un agricultor estaba trabajando la tierra él esperaba que si había nuve él esperaba que si houvesse nuve iba a chover pero no llovía eran nuve sin agua eran nuve con una falsa publicidad así es el mundo así también es el mundo y el pecado y el pecado te dice ven disfruta disfruta ellos dicen ven disfruta esto te va a satisfacer esto te va a llenar esto te va a encher esto te va a complacer y la persona llega se rechina se revolve en el pecado y cuando espera el agua de la satisfacción del gozo de la plenitud el pecado que trae lo que trae sequedad más hambre más fome insatisfacción insatisfacción vergüenza vergüenza tristeza y fracaso que trajo el pecado el mundo te va a decir el mundo le va a decir bien disfruta el mundo le va a decir bien disfruta bien prueba bien prueba y usted va a encontrarse que no hay agua que no hay agua no hay bendición hay tristeza hay vergüenza hay vergüenza hay humillación hay consecuencias no juguemos con el pecado no brinquemos con el pecado el pecado el pecado es muy costoso es muy costoso no solo los jóvenes no apenas los jóvenes los matrimonios los casales el pecado es muy costoso hay cosas que usted puede hacer que ni todas las lágrimas del mundo que ni todas las lágrimas del mundo van a borrar van a apagar el sentido de culpa no sentido de culpa la acusación la acusación y la tristeza y la tristeza que usted puede traer a su familia que usted puede llevar a su familia a sus hijos a sus hijos no se compara no se compara con cinco minutos de satisfacción con cinco minutos de satisfacción varón varón la pornografía a pornografía corrompe corrompe mata mata destruye su moral destruye a sua moral destruye sus valores destruye sus valores trae maldición sobre sus casas trae maldición sobre sus casas huya fuya de ese pozo de ese pozo hediondo fedorento de maldad de maldad solteiros solteiros hermanos conozco solteiros de 60 años de 60 años que si no son sabios que si no son salvos que si no toman medidas que si no tomam medidas su soltería puede ser puede ser un motivo de mucha tentación nosotros nosotros debemos buscar nosotros debemos buscar en contraposición a esta cultura en contraponto a esta cultura la satisfacción la plenitud a plenitud el contentamiento el contentamiento en Cristo en la santidad nosotros debemos cristos joven joven muy joven muy joven luchando con serios problemas de inmoralidad luchando con serios problemas de inmoralidad porque los padres en la casa no controlan esto no controlan el internet no controlan el internet tuvimos casos de jovencitas de 12 años luchando contra la homosexualidad porque compañeras en su colegio las llevaron a la pornografía las llevaron a la pornografía hace poco estuve en un encuentro de jóvenes tuvimos una reunión pequeña tivemos una pequeña reunión joven entre 12 y 17 años la mayoría jóvenes de hijos cristianos y les dije levanten la mano quien de ustedes no tiene un problema serio con la pornografía no tiene un problema serio con la pornografía ninguno todos todos hermanos si usted no vigila si usted no vigila el diablo va a entrar en su casa va a corromper la mente de sus hijos la mente de sus hijos y la suya también esto no es un juego hermanos esto no es un juego el pecado cada vez va a ser mayor el pecado va a ser mayor a cada día la presión del pecado no es que muchas veces no es luchado fuera sino adén ahora ahora el juicio para esa generación no solo Pedro nos muestra las características nos muestra el juicio de Dios para esa generación nos muestra el juicio de Dios para esa generación verso 3 versículo 3 en adelante dice porque porque y por avaricia y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme también y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y no poupó el mundo antiguo pero preservó a Noé pregador de justicia y más siete personas cuando hizo el diluvio sobre el mundo de los impíos ¿saben por qué los falsos maestros que describen a Pedro que describe Pedro no hablaban de la venida del Señor? ¿saben por qué los falsos maestros que describen Pedro no no hablaban de la vuelta del Señor? porque ellos negaban el juicio de Dios ellos decían algo así Dios es amor Dios no nos va juzgar Dios no nos va julgar no va a haber un juicio final ¿qué es eso de juicio final? ¿qué es eso de la venida del Señor Jesús? ¿qué es eso de la vinda del Señor Jesús? y sutilmente quitaban el juicio de Dios por eso Pedro nos va a decir esto porque a veces nosotros tenemos una falsa idea de Dios porque a veces nosotros tenemos una falsa idea de Dios y como Dios no nos va a juzgar y como Dios no nos va a juzgar entonces eso nos da libertad de vivir como queramos pero eso es un gran engaño del diablo como en el Edén como en el Edén no moriréis los falsos maestros como el mundo actual como el mundo actual nega las consecuencias del pecado pero Dios siempre siempre ha puesto los falsos maestros y al mundo que vive de esta manera como dice Paul Washer si Dios no juzga esta generación no julga esta generación tiene que pedirle perdón a la generación de Noé y tiene que pedir perdón al diablo y tiene que pedir perdón al diablo el juicio de Dios hermanos es inminente es ineludible nosotros no podemos pensar que cosas como la pandemia son cosas que no merecemos son cosas que no merecemos nosotros merecemos eso y cosas peores somos la generación que las madres están matando sus hijos en clínicas abortivas somos la generación donde los homosexuales están adotando hijos somos la generación somos la generación donde se promueve el libertinaje más descarado de toda la historia a través de leyes política educación y entretenimiento hermanos si Dios no perdonó si Dios no perdonó a los ángeles en el cielo a los anjos en el cielo ni a la generación de Noé en el diluvio lo que le espera a nuestra generación el fuego de ardor del infierno el horno de la condenación cada vez arde más cada vez arde más y cada vez el hombre se hace más digno de la condenación ahora en medio de todo esto hay una muy buena esperanza en este pasaje yo quisiera ir terminando con eso vejam lo que dice el versículo 6 y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra ordenó a la ruina completa y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente tendo las puesto como ejemplo a cuantos venham a vivir impiamente otro ejemplo usted quiere saber lo que piensa Dios de la homosexualidad recuerde Sodoma y Gomorra ahora mire lo que dice el verso siguiente vejam lo que dice el versículo siguiente y se condenó por destrucción a las ciudades de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impidamente y libró al justo lot albrumado por la nefasta conducta de los malvados y reduciendo a cintas las ciudades de Sodoma y Gomorra ordenó a la ruina completa tendo las puesto como ejemplo a cuantos venham a vivir impiamente y libró lo justo lo afligido por el procedimiento libertino de aquellos insubordinados el justo lo cuando uno mira la historia de lo 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 no era tan justo hermanos como nosotros como nosotros no somos tan justo no somos tan justos lo fue un hombre que en un momento que en un momento de tomar una decisión no siguió con Abraham sino él colocó sus tiendas armó sus tiendas en aquellas ciudades que eran las metrópoles de aquellos días las ciudades de la prosperidad las ciudades de la prosperidad ciudades lindas cidades lindas a veces cuando hacen películas de Sodoma y Gomorra son ciudades oscuras tenebrosas pero no era así la historia nos dice que eran ciudades lindas prósperas de mucho comercio y luego comienza a edificar su casa hacia allá termina volviendo importante en la ciudad casando sus hijas con los hombres de la ciudad y él teniendo una vida exitosa en Sodoma y Gomorra y Dios lo libró pero como lo libró Dios envió mensajeros ángeles para que advirtieran a Lot que estaba en la ciudad de la destrucción que estaba en una ciudad condenada al juicio de Dios y parece que Lot no entendía y los ángeles con mucha urgencia con mucha preocupación casi sacan a Lot obligado de Sodoma y Gomorra hermanos yo anoche sentía esa impresión como nuestro hermano nos rogaba que huyéramos que fujíssemos que saliéramos que abandonáramos que abandonáramos el mundo sus patrones sus deseos sus ambiciones Dios Dios sabe como librarnos Él envía mensajeros Él envía mensajeros Él trae palabra clara contundente para despertar nuestros sentidos para despertar nuestros sentidos para que nos sigamos en el mismo engaño para que nos sigamos en ese tipo de pasividad espiritual Dios nos llama Dios nos despierta a través de Su palabra con el propósito de nos livrar de la condenación segura que viene sobre el mundo no tengan poco hermanos la palabra de Dios en estos días no tengan poco las advertencias de Dios para nuestra alma Jesús decía acuérdense de la mujer de Ló aquella mujer que amó Sodoma y Gomorra aquella mujer que tenía el corazón en Sodoma y Gomorra y aunque Dios la estaba sacando su corazón y sus ojos regresaron y ella fue convertida en una estatua de sal como un ejemplo de que Dios llama de que Dios llama de que Dios salva de que Dios salva de que Dios libera pero somos responsables al llamado al llamado a las advertencias a la palabra de Dios no sea como la mujer de Ló no sea como la mujer de Ló Dios hermanos Dios no nos deja en nuestra locura en nuestra necesidad Él es tan bueno que así como Abraham intercedía por Ló que así como Abraham intercedía por Ló nuestro Señor Jesús Cristo clama en los cielos pidiendo que su palabra llegue que su palabra nos hable que su palabra nos advierta para nos livrar de la segura condenación que viene para el mundo pero no seamos como la mujer de Ló pero no seamos como la mujer de Ló hermano no es suficiente sacar el celular tirar el celular sacar el televisor tirar la televisión necesitamos sacar nuestro corazón necesitamos tirar los nuestros corazones del mundo no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo hermanos guarden su corazón de amar cualquier cosa que no sea Jesús Cristo Dios puede nos livrar y nos va a librar porque Él sabe dice ahí el verso siguiente sabe el Señor librar de tentación a los piedosos si usted ama a Dios si usted busca a Dios si usted es fiel a lo que Dios le habla si usted tiene un corazón dispuesto el Señor le va a dar todo para salir para ser libre que cosas que cosas vienen que cosas vienen cosas terribles cosas que nosotros no nos imaginamos cosas que nosotros no nos imaginamos pero gracias a Dios que Dios sabe librar que Dios sabe librar a los piadosos a los justos a los que le buscan a los que le aman a los que le aman Él les va a librar Él les va a librar pero recuerde de la mujer de Ló hay otro ejemplo existe otro ejemplo ahí en este passage aquí en esta passage Noé pregonero de justicia pregoeiro de justicia una de las cosas hermanos una de las cosas que necesitamos ser despertados ser despertados es poder hablar a este mundo es poder hablar a este mundo el Evangelio de justicia de Cristo solamente aquellos que están enredados que están envolvidos en las cosas de este mundo no ven la necesidad de predicar hermanos la generación de Noé la generación de Noé vio como el juicio de Dios exterminó totalmente su generación nosotros vamos a ser testigos vamos a ser testemunhas del juicio de Dios del juicio de Jesucristo en esta tierra pero no debemos ser testigos silenciosos la iglesia debe ser despertada debe ser despertada a pregonar a pregar la verdad de Cristo el Evangelio de Cristo el Evangelio de Cristo a acusar a acusar el pecado el pecado la rebelión la rebelión la idolatría la idolatría que está ahogando nuestra generación que está afogando nuestra generación Noé predicó pregó y construyó el arco en el que sería salvo él y su casa que estamos haciendo nosotros en días así no se conforme solamente con asistir a la iglesia no se conforme solamente con asistir a conferencias decididamente dediquese a edificar a construir esa arca ese testimonio que lo puede librar a usted que puede librar a usted y a su familia y predique en el trabajo en la universidad en las calles a sus hijos a sus hijos en vez del televisor en vez de la televisión levante el altar familiar levante el altar familiar en vez de esa comunión superficial en vez de esa comunión superficial tenga comunión con sus hermanos con sus hermanos más jóvenes comunión intencional comunión con intención para edificarse para edificarse para estimularse para se estimular a las buenas obras as boas obras no cayemos el mensaje no cayamos no calemos no fiquemos calados con la mensaje hermanos nuestra voz nuestra voz debería ser conocida como pregoneros de justicia a esta hermana en la familia es conocida como pregonera de justicia como pregadora de justicia a este hermano en la universidad aunque sea el único aunque sea el último conocido como pregonero de justicia como pregador de justicia este hombre en el trabajo aunque todos los hombres son inmorales arrogantes altivos este hombre sea conocido como pregonero como pregador de justicia hermanos necesitamos necesitamos no podemos ver la destrucción del mundo y quedar callados no es de hombres decía J. Serrail no es de hombres decía J. Serrail que van al cielo que van al cielo querer ir solos querer ir solos eso es una señal es un sinal de falta de conversión de falta de conversión cuando no queremos que otros se salven con nosotros hermanos aquí vemos en este pasaje los obstáculos los obstáculos los tropezos que pueden afectar nuestro crecimiento espiritual nuestro crecimiento espiritual el Señor nos ayude el Señor nos ayude el Señor nos despierte el Señor nos despierte yo creo que el Señor ha enviado que el Señor ha enviado su palabra para despertarnos para nos despertar ángeles que nos están sacando que están nos tirando de Sodoma de Gomorra que nos están advirtiendo que están nos advertiendo las cosas que vienen para este mundo las cosas que vêm para este mundo el Señor nos concede para pertenecer las patas y en un saludo dería el kotor